En Hyundai queremos sorprenderte con nuevas experiencias, nuevas ideas, nuevos coches. Lo último de Hyundai está en Auvensa. Amplia gama sub o ciudad, cambio manual o automático. Elige Hyundai. Ven a vernos en Grupo Auvensa. Estamos en Muelle de Poniente. Teléfono 956-522-2017. Ceuta. Es 1 de noviembre, Día de la Mochila, y los ciudadanos llenan los montes para disfrutar de esta festividad tan nuestra, tan caballa. Vamos a ver cómo la están viviendo. ¿Cuándo estáis aquí? Desde el jueves. ¿El jueves ya habéis venido a acampar? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis pasando? Bien, bien. La verdad que bien. Sin ningún problema ni nada. ¿Sois de mochila, de Halloween? De mochila. ¿De Halloween para vosotras nada? Bueno, ya estáis muy preparados, ¿no? La mesa, la tienda de campaña. La tienda de campaña, sacos, de todo, comida, agua. ¿Hasta cuándo os voy a quedar? Hasta el domingo, si Dios quiere. O sea, ya 4 o 5 días de mochila, vosotros a lo grande. Venga, pues que nos paséis muy bien chicos. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos aquí con la familia López y Oncina. Dos familias que han venido a disfrutar de esta tradición. ¿Verdad? ¿Qué tal? Siempre. Pues muy bien. Aquí estamos. Hemos pasado la noche con todas las familias. Muy a gustito, muy tranquilos. Fabuloso. ¿Seguidores de esta tradición? ¿De siempre? De siempre, todos los años venimos. ¿Y qué sitio salís elegir? ¿Siempre este? No, este año hemos cambiado porque hemos visto que había un poquito de viento y hemos cogido una zona un poquito más resguardada del viento. Pero vamos muy tranquilos, muy bien. Bueno, y veo que cuando ya te doy la comida, ¿qué tenéis ahí? Estamos aquí, hemos cogido y estamos preparando una paellita ya para comernosla que está más buena que nada. Madre mía, qué pinta. Qué pena que no se pueda oler porque he hecho un olorcito ya. Divino, divino. Hemos traído una plaquita porque como no se puede encender fuego, hemos traído nuestro grupo electrógeno que venimos. Vamos, preparaditos el top para que no nos digan nada. Hay que cuidar. ¿Y la mochila que nos falte? Por supuesto, por supositito. Para los chiquitines hemos traído de todo. Desde Altamuz, más, de todo, de todo. Castañitas buenas, que están buenas. Venga, pues muchas gracias a ti, ¿qué tal? Encantado. Pues aquí un año más disfrutando de la mochila y aprovechando hordita. ¿Habéis llegado ahora o esta noche? No, anoche han estado familia allá. Nosotros hemos llegado hoy. Nos hemos agregado. ¿Habéis mucho para comeros las cositas? Y aprovechar horditas, sí, es verdad. Nada, un año más. ¿Quién puede venir a esta zona? Bueno, normalmente toda esta zonita solemos ir. Oye, ¿cómo veis la tradición de la mochila? Porque quién dice que se está perdiendo, que Halloween está echando para atrás la mochila. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, nosotros aprovechamos todo, tanto Halloween como la mochila. Hay que aprovechar dita a descanso. Y si no, nos venimos disfrazados de la noche. De lo que haga falta. Bueno, y estamos aquí con una familia que está disfrutando de esta mochila. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuándo habéis llegado? Bueno, nosotros estamos desde tempranito aquí. A las nueve, nueve y media de la mañana ya estamos por aquí. Hemos desayunado. La verdad que hoy hace un día bastante bueno. Aunque parece ser que a lo largo de la tarde se va a empeorar un poco. Pero un día soleado y disfrutando aquí con toda la familia. Oye, ¿y he visto que tienes por ahí unos cartelitos que te han dado? Dame, coméntame. Pues nada, de la Consejería de Servicios Urbanos nos han dado, bueno, han repartido por aquí, por toda el área donde estamos sentados, unas bolsas para concienciar un poquito de que no hay que ensuciar el medio ambiente. Y sobre todo, pues cuando termine uno de este día tan bonito en familia y entre amigos, que tiremos la basura en los sitios habilitados, ¿no? Para ellos. Estupendo. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Mariano. Más fuerte. Mariano. Mariano, acepta. Oye, Mariano, ¿qué vas a comer hoy? Cuéntame. ¿Qué te has traído para la mochila? ¿Qué te has traído para la mochila? Tortilla. Fosquito. ¿Fosquito? Tortilla de patata. Tortilla. Chirimoya. Chirimoya. ¿Qué me va a comer? Pacarrones. Fosquito me está ahí yo. ¿Y no va a comer castaña? Sí. También voy a estar ahí. Mira la castaña, aquí está la castaña, que no falte la castaña de la mochila. Muy bien. Mira, es frutita del tiempo. Aquí, todo natural. Mariano, qué bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de ahí? Cuéntame. ¿Qué es lo que más te gusta de la fruta de ahí? ¿Qué es lo que más te gusta de la fruta de ahí? ¿Qué es lo que más te gusta de la fruta de ahí? La manzana también. La manzana también, muy bien. Bueno, pues estamos aquí con un equipo de chavales que han venido como cada año, imagino, a disfrutar la mochila, ¿no? ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, con la musiquita ahí bien. Está bien, la verdad. Lo que pasa es que nos hemos quedado sin batería, estamos tristes. Sí. Bueno, para ahora toca hablar. Sí. Oye, ¿qué ha venido esta mañana? ¿Habéis acampado? Hemos venido esta mañana, temprano, porque si no, no había sitio. Y hemos venido aquí con nuestros amigos y estamos también aquí con mucha gente. Oye, vamos a ver, están diciendo todo el mundo que la mochila se está perdiendo y que ahora pues mucha gente tira más para Halloween. ¿Vosotras qué pensáis? Nosotros ni hemos ido a Halloween, preferimos la mochila, porque es una tradición de Ceuta. A mí qué bueno, ha visto que imagino que lo típico, ¿no? Esos frutos secos, conteros un poquito. Sí, tortilla de patatas, saladillas rusas, comida empada, quico, pistachos, de todo. Hay que jugarlo con los ayos. Bueno, chicas, porque lo paséis muy bien. Gracias. Bueno, hoy el tío me acompaña, ¿está bien? No, no, hoy está muy bien. Ya ve, me trae hasta el bebé. Ya lo veo, ahí está protegidito, pero a mí que empiezo a disfrutar de la mochila. Digo, ya es hora de que aprenda a comer castaña. Oye, que la gente dice que la mochila se está perdiendo por cupar Halloween. ¿Vosotros qué sois más? ¿De mochila de Halloween? Que va, de mochila y de Halloween. Hay tiempo para celebrar de todo. Pues muy bien, ha disfrutado este día. Gracias. Oye, chicos, ¿me queréis cantar la canción? Venga. ¿Cómo es la canción? Mi mochila, no se la come mi gallo ni la gallina, solo mi barriga. Muy bien. Bien. Bueno, pues una familia que disfruta de la mochila. Yo veo que estáis mano a mano con los frutos secos, ¿no? Métele mano, claro. Aquí está, para todo el que quiera venir. ¿Qué tal? ¿Todos los años venís? Todos los años, si Dios nos lo permite, pues venimos a celebrar el Día de la Mochila, que es tradición, después de que éramos pequeños, que salíamos andando desde la barriada a las 7 de la mañana, con esa fatiga de todos los chiquillos. Y bueno, pues ahora igual, pero ya trayendo a nuestros niños, ¿no? Y disfrutando de este día. Señándole un poquito. Exacto, exacto. ¿Hay quien dice que se está perdiendo por cupar Halloween? ¿Cómo lo veis vosotros? No. Nosotros, yo particularmente, Halloween es una fiesta que no celebro. Como cristiano, no celebro Halloween. Celebro el Día de todos los santos y después nosotros, el Día de la Mochila, venimos como tradición, como caballa, pues venimos a celebrarlo con nuestros hijos y a disfrutar el día. Bueno, pues que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Nos encontramos en el puesto de mando avanzado que se ubica en el mirador de Isabel II. Aquí están policía local, bomberos, protección civil, okvirroja. Todos los dispositivos preparados para actuar en caso de cualquier emergencia. ¿En qué consiste el dispositivo que habéis montado la Asociación de Voluntarios de Protección Civil? Bueno, en principio lo que hacemos es que en una planimetría ubicamos todos los asentamientos, es decir, casetas, adultos, menores, que se ubican en el campo, en lo que es la jornada de mochila. Pero la ampliamos, no solamente víspera de mochila y posterior a la mochila, porque coinciden un fin de semana. Y bueno, lo que hacemos es ubicarlo, le damos una referencia, indicamos cuántos adultos, menores, casetas, un teléfono de contacto y se le facilita al 112, principalmente para que sepa ubicar cuando hay un problema y mandar los recursos que tenga que mandar. ¿Cuántos voluntarios son los que estáis desplegados hoy por el turno? Nosotros en concreto tenemos 21 voluntarios, pero están repartidos en turnos, porque empezamos ayer a las 5 de la tarde y vamos a finalizar mañana a las 3 de la tarde. ¿Y cuáles son las principales emergencias con las que os encontráis en un día de mochila? Principalmente gente con temas etílicos. Se jartan de beber y no controlan y a lo largo de la noche le pasa factura. Bueno, pues pequeñas anécdotas de gente que ha venido y ha sido atendido por los compañeros de Curroja y ha quedado en eso, en anécdota. Buen día, buenas jornadas. Feliz mochila. Gracias a vosotros. Bueno, estamos con Manolo López del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Manolo, coméntanos cuál es el dispositivo que ha puesto para este día de bomberos. Nosotros estamos repartidos entre aquí Garciardaves y el HACCHO. Tenemos en cada sitio una cuba, motobomba, una picar, tres bomberos, un conductor y un mando. ¿Cuáles son las principales emergencias por las que os suelen reclamar? Además que no estamos aquí en prevención de que no vayan a hacer una fogata, se vaya a ir con el viento que hace. Y especialmente el día de hoy, como hemos tenido el fuego de monte, que por eso está acotado a la angura y toda la historia de esta, se vaya a caer un árbol con el viento, que está en bastante mal estado. Claro, que también estoy preparado para ir en caso de una caída de un árbol o algo, ¿no? Bueno, hoy el día, no sé si por suerte, por desgracia, es bastante seco, ¿no? Y bastante viento, puede haber riesgo, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente? Hay que tener cuidado de no encender fuego para nada, ¿verdad? Está prohibido, en feudo siempre está prohibido hasta que pasara la mochila, hasta el día 3. Entonces ya me imagino que se sabrá que no se puede hacer fuego, ni en zonas habilitadas. Ya a partir del día 3, en el suelo, en las zonas habilitadas. Pero hoy no, hoy se está prohibido, hoy no se puede hacer fuego y menos, como tú dices, un día con el viento que hace hoy. Oye, los ciudadanos de todas formas respetan, son respetuosos con esta norma, ¿no? Sí, sí, pues dejenar, sí. Bueno, pues feliz jornada y feliz mochila. Venga, gracias. Bueno, pues nos encontramos en el puesto de mando avanzado. Estamos con Víctor Río, que es el director de Protección Civil y Emergencias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Víctor, ¿qué es lo que tenemos aquí exactamente? Pues mira, el dispositivo empezó a ir por la tarde a las 5. Entonces, desde esa hora, los voluntarios de Protección Civil fueron recorriendo las partes del campo de García Aldabia y Monteacho. Entonces, en cada zona, los puntos verdes de acampada, donde están las personas, donde acamparon anoche en todo el territorio forestal. En ese punto, cada punto que marcamos nos indica las personas que están, adultos y niños, las casetas, cuántas casetas hay montadas y grupos de electrógenos. Y el número de contacto y la persona responsable. Entonces, en el caso de una emergencia, marcando, nos dice esa persona que está allí en ese punto, nos dice el punto de referencia y nosotros sabemos dónde está exactamente. Y normalmente, ¿este tipo de información lo recopiláis? Incluso un día antes, ¿no? El mismo día, bueno, el día antes de la mochila, el 31, empezó el dispositivo a las 5 y a partir de esa hora, pues todos los voluntarios van recorriendo todo el campo de García Aldabia y lo que es el Monteacho. ¿Con qué emergencia os sueleis encontrar habitualmente? Aquí puede haber un accidente de tráfico, no es muy habitual, pero puede pasar por imprudencias con motos, coches, intoxicaciones etílicas. Eso también, anoche fueron solo dos casos los que se atendieron, o sea que fue tranquila la noche. ¿Con este dispositivo imagino que la respuesta será prácticamente inmediata? Rápida, muy rápida. La verdad es que sí. Nosotros tenemos aquí el remoto de 112, directamente todas las llamadas que entran 112 nos llegan aquí y nosotros nos podemos contactar con toda la unidad que está aquí para que ellos rápidamente puedan atender a esa situación. ¿En base a la emergencia que sea? ¿Se manda a uno? Exactamente. Si es un incendio, pues un bombero, si es una asistencia sanitaria, vacu roja, voluntario también para atender. Y si hay un problema de algún vehículo o alguna problemática dentro del dispositivo de mochila, es también parque móvil, que nos ayudan a cualquier tipo de reparación que tengamos en vehículo en otras situaciones. Bueno, pues estamos con el presidente de la ciudad Juan Viva, se ha acercado aquí al mirador de Isabel II, donde está el dispositivo de seguridad. Buenos días, presidente. Buenos días, buenos días. Una mochila más, ¿no? Disfrutar de ella. Pues sí, una mochila más con un poco de afonía. Les pido a ustedes disculpas, pero bueno, yo creo que tenía que venir aquí, he atendido a los medios abajo en el Palacio Municipal, pero tenía que venir aquí a darle las gracias personalmente, en nombre de todos los ceutíes, a las muchas personas que hoy trabajan para que todo transcurra con normalidad. Un trabajo muy importante, porque esta es una fiesta muy importante. Hay que tener en cuenta que la mochila es de Ceuta y nada más que de Ceuta. No hay en toda España una celebración como esta. Por tanto, creo que debemos de cuidarla, fomentarla, protegerla. Y es alentador comprobar que cada vez hay más gente joven participando de la mochila. Según el dato que me han pasado, creo que están ahora mismo en el campo unas 1.200 personas, 800 adultos y 400 menores o jóvenes. Por tanto, creo que es alentador de cara al futuro de esta festividad, que reúne muchos atractivos. Se trata de venir al campo, de comerse la mochila, de pasear, de estar con los amigos y también un poco de aprender, hacer pedagogía y mentalizarse que el campo es de todos y que entre todos lo tenemos que cuidar. Todos los días del año, pero hoy especialmente. Entre todos debemos de evitar hacer fuegos, utilizar cachimbas, hacer babacoas, porque luego el riesgo que se acarrea es muy notable, es muy importante. Y entre todos hay que cuidar también la limpieza del monte. Insisto, una festividad de todos que se lleva a cabo, como se lleva a cabo, porque hay 160 personas que hoy están trabajando para que todo transcurra con normalidad. merecen nuestra mayor gratitud, nuestro reconocimiento y, por supuesto, el agradecimiento. Yo lo hago en nombre de todos los CETI y también a ustedes, que transmiten lo que aquí pasa. Muy bien, que se donde pueda disfrutar de esa mochila y a mejorarse de esa garganta. Esto será un día, mañana estará mucho más recuperado. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, estas son Kendra y Ela, son dos perritas de rescate. Coméntame un poquito en qué consiste el trabajo de ellas. El trabajo de ellas consiste en, después de un entrenamiento largo, cuando la ciudad nos activa, pues consiste en salir y, según las zonas del sector que nos van marcando, pues ellas salen y realizan batidas de la zona, búsquedas, acceden a lugares donde la mayoría de los rescatadores, de los guías, incluso del resto de personal de voluntariado, no pueden acceder. Pero vosotros hay una unidad de rescate canina, ¿no? Sí, nosotros somos una asociación que hemos creado no hace mucho aquí en la ciudad. Es una unidad canina de búsqueda y rescate. Contamos con, ahora mismo, bueno, con Kendra, con Ela y con África, que estamos en la de Transporting ahora mismo. Y, bueno, pues somos de una asociación que está creada a nivel estatal. Estamos acogidos también dentro de la Asociación Nacional de Asociaciones de Protección Civil y tenemos un inicio de convenio de colaboración con la ciudad, con lo que es Arce y Presidencia. Oye, ¿y cuánto tiempo? Porque, claro, creo que Kendra tiene 15 meses. Kendra tiene 15 meses y Ela tiene unos dos. ¿Las dos son de raza de Malinois? ¿Son Malinois? Sí, son Malinois. Los tres que tenemos ahora mismo son los tres pastores belga-malinois. Bueno, ¿cuánto dura el entrenamiento de una resa y de rescate? El entrenamiento, realmente, acabar a acabar, no acaba nunca. Para que estén más o menos al 90% a 100% de capacidad de trabajo, pues tienes que tener en cuenta que son aproximadamente unos dos años de trabajo. Con parte de obediencia, tiene parte de sociabilización, tanto con personas como con otros perros. Hay que inhibirle muchos instintos, como puede ser el que vaya detrás de un gato, detrás de pájaros y demás, porque a la hora de trabajar... Eso sería... Son distracciones. Claro, distracciones. Y después hay que acostumbrarlas también a trabajar en cualquier zona, en cualquier superficie, en cualquier época del año y hay que respetarle mucho los tiempos de descanso dentro de su actividad, porque cada 45 o 50 minutos hay que darle una media horilla de descanso, por lo menos. Bueno, pues estamos aquí con Nahuel Janik, responsable del voluntariado de Cris Rojas de Socorro de Emergencias. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué dispositivo habéis desplegado esta mañana? Bueno, estamos aquí desde ayer, a las 5 de la tarde desplegamos todo este dispositivo. Hicimos, nos organizamos en 4 turnos de 7 horas, estuvo un equipo ayer hasta las 12 de la noche, hicimos un cambio de turno a las 12 y hubo otro equipo hasta las 7 de la mañana y hoy a las 7 de la mañana volvimos a hacer otro cambio y nos quedaremos aquí hasta las 2, a las 2 hacemos otro cambio y hasta las 9 de la noche estaremos aquí, que desmontaremos el dispositivo recién hoy a las 9 de la noche. ¿Cuántos voluntarios habéis desplegado para hoy? Unos 62 voluntarios en total, estuvimos cubriendo turnos de entre 16 y 18 personas por turno y estuvimos desde ayer a las 5 de la tarde, como decía, hasta hoy a las 9 de la noche. ¿Y cuáles son las emergencias que sueleis encontrar en este día? Por suerte hemos tenido todas las intervenciones leves, han sido curas de heridas y bueno, esas son las situaciones con las que nos solemos encontrar. Por suerte todavía no hemos tenido ninguna situación mucho más grave, pero pueden haber situaciones de comas etílicos o descompensaciones de otras índoles. Pero eso ya está el domingo porque los ciudadanos acampan, alargan la mochila hasta el domingo, ¿verdad? Exactamente, de hecho hay mucha gente que todavía está llegando, entonces el dispositivo fuerte realmente es hoy, que es el día que todos los ciudadanos de Ceuta tienen libre. ¿Habéis notado? Bueno, todavía es pronto, ¿no? Pero habéis notado si hay la afluencia de otros años, si ha bajado el número de personas que han decidido venir a la mochila. La verdad que no, por suerte el tiempo acompaña, así que esperamos que acuda más gente todavía hoy, pero estamos barajando los mismos números que otros años, la verdad que no hay mucha diferencia, porque por suerte también el tiempo acompaña. De acuerdo, porque no tengáis que intervenir demasiado. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Y la otra alternativa para esta mochila es la playa, la de aquellos que en lugar de ir al monte prefieren disfrutar de esta tradición aquí, junto al mar. Vamos a ver cómo lo están disfrutando. Bueno, ¿qué tal? Aquí disfrutándolo en la playa, ¿verdad? Sí, la playa. La verdad que hoy hemos escogido la playa por el tiempo que hacía. Ha acompañado el tiempo, la verdad que la predicción no... La predicción era de lluvia, pero entre los compañeros y las familias hemos decidido la playa, la verdad. Y además, ¿podría aprovechar y dar un bañito? Mire usted cómo he venido. He venido en bañador, por lo mismo. Ahora cuando cojamos un poquito de tono con la cerveza, nos pegaremos el bañito al agua, efectivamente. Bueno, y como no podía ser menos, no podía faltar la canción más típica de esta mochila. Mi mochila, no se la come el gallo ni la gallina, solo mi barriga. Mi mochila, no se la come el gallo ni la gallina, solo mi barriga. ¡Viva! 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 ¡Viva!